Buscando torcaces entre las truferas, me creo Luis Lera Tú que sabrás de los códigos que tiro yo, google a los bro, google a los Aprendí con ensayo y error, absolutamente a long Los mayores por aquí, en el parking de la coli no escuchábamos deep Si no eres Casey van a reírse de ti De este caldo es cultivo, de mierda salí Con un estilo sin estilo, absolutamente deep Jodo a los cabrones sin fe Desde los tiempos del último plan B A, B, lot of love Ya sabes de donde vengo, ya conoces mi voz Tengo un mensaje claro, poco sofisticado Viéndolo a mi modo, la actitud lo es todo Yo de eso voy sobrado, busqué como quería sonar Y así estoy sonando, por eso a día de hoy Tengo claro mi bando Este pueblo, tú me dices que mi rap te representa Qué amable, pero no diferencias una encina de un roble Pussy get the knowledge Pero no diferencias una encina de un roble Pussy get the knowledge Ha 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 No, 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 no.